Recuperar mi amor Que me hace buscarme, recuperar mi cariño Y me despreciaste, y no podré perdonarte Debiste pensarlo otra vez, antes de humillarme Ahora que sabes, como es la vida, este mundo da vueltas Estás arrepentida, el oro no vale Más que los sentimientos, y ahora me siento Tranquilo y feliz, pues en mis pensamientos No quiero nada de ti Quédate con él, quédate con él No quiero estar contigo Te tocó perder, te la jugaste con él, te marchaste Ahora que tiene el corazón malherido Quédate con él, quédate con él Y olvídame, está como amigo Sueña junto a él, que besas mi boca, que tocas mi cuerpo Que cada noche la pasas conmigo Porque te tocó perder Quédate con él, que ya no quiero estar contigo Que lo dice, el alucinante Ahora que sabes, que él no te ama Ahora que viste, que ni siquiera te llama Que me hace buscarme, recuperar mi cariño Tú me despreciaste, y no podré perdonarte Debiste pensarlo otra vez, antes de humillarme Ahora que sabes, cómo es la vida Este mundo da vueltas Estás arrepentida El oro no vale, más que los sentimientos Y ahora me siento, tranquilo y feliz Pues en mis pensamientos, no quiero nada de ti Quédate con él, quédate con él Que yo no quiero estar contigo Te tocó perder, te la jugaste con él, te marchaste Ahora que tiene el corazón malherido Oh, 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 quédate con él Quédate con él, y olvídame hasta como amigo Oh, 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 sueño junto a él Que besas mi boca, que tocas mi cuerpo Que cada noche la pasas conmigo Oh, 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 quédate con él Te lo dice, el alucinante Música Música ¡Gracias!